Soy el profesor Ruy Rua ¿Cómo? Ruy Rua ¿Cómo? Ruy Rua ¿Qué clases a domicilio va? Y sin la duda usted se lo comprobaré Soy experto en teoría y en solfeo Y la clase va a comenzar Do, re, mi, fa, sol, la, si, do Do, re, mi, fa, sol, la, si, do Re, mi, fa, sol, la, si, do, re Re, mi, fa, sol, la, si, do, re Así no es, me desgrací Vamos de nuevo otra vez Re, 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 re Se me importa todo Do, re, mi, fa, sol, la, si, do Do, re, mi, fa, sol, la, si, do Re, mi, fa, sol, la, si, do, re Re, mi, fa, sol, la, si, do, re Así es como es Muy bien esta vez Y aunque sude Ahora cambiemos la lección Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, la, si, do, mi, sol Do, re, mi, fa, sol, re, mi, fa, sol, la, si, re, la, sol, do, mi, sol Do, mi, la, sol, si, re, la, si, re, la, sol, do, mi, sol Do, mi, la, sol, si, re, la, si, re, la, sol, do, mi, sol Do, re, mi, fa, sol, re, mi, fa, sol, la, re, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, re, do ¿Dentro, para afuera? No ¿Dentro, para afuera? No 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 Do, mi, la, sol, si, re, la Si, re, la, sol, do, mi, sol Do, mi, la, sol, si, re, la Si, re, la, sol, do, mi, sol Do, re, mi, pa, sol, re, mi, pa, sol, la Re, mi, pa, sol, la, sol, pa, mi, re, do Felipe, vaya afuera No, ya pa' qué